¿Qué tal compas? Espero que se encuentren de maravilla, super heavy compas, el día de hoy compañeros vamos a estar haciendo la revisión de este paquete, es un filtro, como el filtro que está en el acuario de, ¿cómo se llama? el acuario de acrílico, el acuario donde están ahorita las crías de los A6 que ya están grandes y también las crías de, bueno no, no, no crías, bueno sí fueron crías en algún momento porque se daban chiquitos de los barbos verde botella, entonces es un filtro que le llaman biofiltro, no sé, es como de caja, no sé cómo llamarlo, lo abrí al revés, estoy abriendo con una caja, disculpen, eso de abrir las cajas con cuidado no es, es lo mío, pero bueno vamos a ver, es de la marca Boyun y cuesta más o menos, ¿cuánto costó? bueno ahorita lo voy a dejar en la pantalla, fueron algo así como 600 pesos, una cosa así, no es muy caro, sinceramente no es muy caro, pero mejor así compas, con dos manos porque está medio complicado, pero bueno aquí está ya el filtro, es este biofiltro multifuncional, algo así, es un filtro de la marca Boyun para acuario, dice que hasta máximo 340 litros, lo vamos a usar en el acuario marino, aquí dice que es para agua fresca y para agua, bueno marino, ¿no? está interesante, pocas veces lo he visto montado en acuarios, a Genaro fue el primero que le estuve viendo este filtro y me gustó, el de él, él tenía uno, ya no sé si lo vendió, yo compré uno que tenía nuevo, y vean, dice gracias por tu compra Marco, ay vienen unos dulces, que chido, te invitamos a registrarte en nuestra página, estaremos enviando increíbles descuentos mensuales que van desde un 10% hasta un 25%, oh que bien, los productos fueron desinfectados antes de ser empacados, ok, por lo del bicho, ¿no? se llama Ondinas Pet Shop, que chido, le mandaron unos dulcecitos, estos dulces me encantan, señores, les voy a hacer la, no les voy a hacer feo, lo que sí les, lo que no les he contado de mí, compas, es que soy fan de los dulces, o creo que sí, y de limón, que es mi favor, sabor favorito, y el verde también es mi color favorito, estos dulces son una cosa increíble, son muy buenos, bueno, discúlpenme ustedes, gracias por estos compas de, de Ondinas Pet Shop, muchas gracias, ok, vamos a sacar el filtro, espero que no lo saque al revés, llora porque no vale, esto está en vivo, eh, o sea, aquí está, ok, ya hay un instructivo, en la caja ya no trae más, vamos a ver cuánto mide, para ver si me sirve para el acuario marino que voy a armar, dice, ok, esto está muy claro, dice que lo armes y lo metas nomás, ¿no? y ya, wow, qué claridad, la garantía, ok, bueno, como no leo chino, mandarín, ni nada de eso, pues, vamos a seguir con, con el filtro, aquí está, oh la la, lo que de entrada quiero ver, compas, es si va a entrar en mi, en mi tanque, en la urna, yo creo que sí, es más chico que el, que el anterior, que metí con los, el que va a estar con las melanoteinías, este mide 24 centímetros de largo, bueno, de alto, perdón, por 20 de ancho, de largo 20, y de ancho 8 centímetros, 7.5, entonces, yo creo que sí, compas, vamos a abrir aquí el fish room, lo voy a meter acá, queda perfectísimo, lo vamos a meter en esa esquina de allá, o en la de acá, yo creo que provisionalmente en la de este lado, porque ahí no tengo, está más cerca la conexión de la luz, de este lado no tengo, o pudiera ser que ella, no, así, también pudiera ser, no sé, eso lo decidiremos ya después, pero solamente es para que vayan viendo el filtro, entonces dice, el modelo que es el BF108, filtro multifuncional, biofiltro, de la marca Boyu, hasta 340 litros, habíamos quedado, así, máximo 340 litros hora, es lo que mueve, no, para ese marino, este, pues vamos a ver si después, qué especies metemos, pero, vean, lo quiero abrir, trae esta tapita, en el otro filtro yo no la usé, porque quería estar viendo el estado de la esponja, no, pero bueno, vamos a dejarla por acá, es una tapa que viene perforada de este lado, y según entiendo, aquí entra el calentador, en esta parte, o sea, ya puedes meter aquí el calentador y queda, pues, digo, dentro de todo lo estorboso, todo como viene la caja que se puede ver en el, en el tanque, este, pues bueno, viene, puedes esconder dentro del, el calentador, ¿no?, tiene de hecho una parte aquí, como una, como un holder, no sé cómo llamarle, una abrazadera, para el calentador, para que no se esté moviendo, pero yo le voy a meter aquí un, lo que voy a hacer es que le voy a meter ahí un megacanutillo, ay, vean, se le puede quitar también, ah, no, no se quita, se puede recorrer, vamos a ver si se la puedo quitar, no, no creo, pero, bueno, no pasa nada, es más chico ciertamente que el anterior que le quité, ya lo estarán viendo después, ya lo han visto cómo funciona, esto es carbón, y trae calentillos, ¿no?, es lo único que trae, unos canutillos, un costalito de canutillos, de hecho yo ya había comprado unos, de marca genérica, pero bueno, ya que trae incluidos esos canutillos, está padre, ¿no?, ya viene armado el tema de la bomba, vean, trae esta bomba, de subida o de retorno, que es un tema sacarla, y es lo que trae, nada más es esta como caja, que es como, como si fuera un sump, ¿no?, así básicamente se los explico, el agua entra por aquí, baja por acá, y vuelve a subir aquí, a través de la bomba de retorno, es como un mini-sump, está interesante, ¿no?, como ven, entonces, bueno, vamos a enjuagarlo, y vamos a utilizarlo, ¿no?, la bomba, les digo, también me parece que es voyu, no es una bomba muy grande, pero es una bomba sumergible, que maneja hasta 340 litros por hora, 6 watts de poder, y H-Max, 0.06m, que es de la altura, ¿no?, altura máxima, hasta 60 centímetros, y trabaja a una temperatura máxima de 40 grados centígrados, esta parte es la donde se cierra o se abre, más la bomba, la verdad es que no sé cómo calibrarla, ya lo estaré viendo, pero, bueno, eso es lo que incluye este filtro, este filtro biofiltro de bojo, vamos a estar utilizándolo, compas, ahí si tienen alguna duda, si les puedo ayudar, pues qué genial, ¿no?, y si no, pues se las agrando, ok, aquí podemos ver cómo funciona el mecanismo, hacia atrás es abierto, hacia adelante se hierra, ok, yo voy a crear todo el flujo, entonces la voy a dejar así, eso es todo, compas, es un filtro interesante, barato, creo, y a mí me ha estado funcionando bien con los A6, ¿no?, con las crías, y bueno, también no les dije que incluya también esta esponja de grano, pues grano ancho, me gustaría que fuera un grano más, 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 este, ¿cómo decirlo?, más, más cerrado, pero yo ahorita en lo que, este, lo vamos a echar a andar, no le voy a poner material filtrante para que no se llegue a tapar con el polvo que va a generar, y le vamos a poner nada más la esponja y un pedazo de perlón, voy a cortar un pedacito de perlón, es lo que voy a usar, este, para, para ir empezando este, este tema, así es compañeros, ¿cómo ven? esto está interesante, les digo, por aquí entra el agua, aquí trae como unas pequeñas rindijas, aquí, ¿no?, acá abajo trae otra, entra por aquí, baja, y vuelve a subir a través de la bomba de retorno, ¿no?, son unos filtros sencillos, y, pues bueno, me gustaría que aquí se pudiera meter material filtrante, ¿verdad?, a ver si le puedo quitar esto, creo que sí, sí se puede, si lo hago hasta abajo, bueno, este filtro, les comento que es más pequeñito que el que tengo acá, ya para terminar, aquí está, estuvo bien que eligiera poner ese filtro que me vendió Genaro de Hensam Discus, es el mismo principio, la única pega que sí tengo con este tipo de filtros son las ventosas, en algún momento llegan a despegarse, por eso tuve que aplicar ahí una, tuve que aplicar la chida, ¿no?, pero vean, aquí van entrando las burbujas, y también por acá, si es que lo llevas a llenar demasiado, esa es la chida, un lazo, pero, bien, este mide, según yo, media como 30 centímetros, 30 centímetros, y son igual 20 de ancho, de profundo son igual como, son 8,5, 9, entonces es más grande este, está bien porque las melanotáneas van a ocupar un filtro un poco más grande, adentro de este le metí, bueno, tiene su esponja, y vean que es como un grano similar al que me dio Boyu, y aquí también tiene el área del calentador, pero es más chica, es más chiquita, es más chica que esta, aquí sí cabe un mega canutillo, en esta, después el área de la esponja de donde va el material filtrante, y después el área del retorno de la bomba, que también es más grande, de hecho en este, encontraron dos mega canutillos aquí, y tiene canutillos acá, entonces tiene pues buen material filtrante, por eso yo creo que se mantiene, pues más o menos decente, mi acuario, este es más chico, bueno, en teoría como va a ser nada más de algas, en algún momento dado, debería de ser autosostenible, por así decirlo, es lo que he visto con otros compañeros youtubers, que han hecho proyectos de este tipo, y en un momento dado ya no utilizan filtros, esto está interesante, como no va a tener muchos animales, entonces yo creo que igual este, espero que eso llegue a pasar, pero bueno, con paciencia, como ven, si es más chiquito, si le saca un buen madrazo, aunque es así, de alto, no, más alto, pero queda bien, porque este es más chaparrito, entonces va a quedar perfectísimo, muy bien compás, pues pásensela bien, pásensela chido, bien heavy, ya no estamos viendo, esta fue la revisión del filtro Boju, de caja Biopower, ya no estamos viendo compás, adiós, es la serie, ¿qué? BF108, bye, chau, 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 chau,